Con la finalidad de contribuir con las necesidades de la población afectada por el deslave ocurrido el 1 de octubre en el Cambraitos, Santa Catarina, Pinula, el Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFPA, donó 500 paquetes de higiene. El aporte tiene un costo total de 118.415 quetzales y el valor unitario de cada paquete es de 236 quetzales, apoyo con el cual se busca el bienestar y seguridad especialmente de las mujeres, indicaron los representantes del UNFPA. Como realmente de una manera muy ordenada, cada uno de los donantes, cada uno de los cooperantes ha estado aportando en áreas muy específicas y muy concretas, que se han venido a complementar para poder tener una respuesta y ahí viene nuevamente el concepto de integral. En este caso, pues estos kits de dignidad o kits de higiene son un elemento fundamental para el bienestar de las personas damnificadas. La Conred será la encargada de administrar y trasladar los recursos al Centro de Operaciones de Emergencia Municipal COE de la localidad. Para DCATV informó Jarvin Yelmo.